Le quiero contar que si usted está buscando una torta rica, exquisita, se puede comunicar al siguiente teléfono porque tenemos la solución para un cumpleaños, para algún aniversario, para algo especial o para su amor. Para su pareja que quiere regalar una torta rica, exquisita, consulte a Tortas Antonia Melipilla al siguiente teléfono, WhatsApp, más 569-89-85-8029, más 569-89-85-8029. Estamos apoyando a las pymes y por supuesto usted se puede comunicar con nosotros y damos a conocer su negocio. ¿Qué le parece? Le quiero contar, amigo mío, usted que nos está viendo, también quiere la música ranchera, bailable y tropical de los artistas del sello LC, tenemos un pendrive de música mexicana para usted, así que si usted se lo enviamos delivery, comuníquese ya con nosotros y para que se lleve un pendrive de música ranchera, también tengo un pendrive personal con más de 200 canciones y tenemos un pendrive con más de 500 canciones de los artistas del sello, la que está sonando acá de fondo, al más 569-930-53-920, pida su pendrive de música ranchera. Quiero saludar a todos los funcionarios del hospital, a todos los paramédicos, a las enfermeras y enfermeros, a los doctores y doctoras, a la gente que hace el aseo también, a todos los cuidadores, a los guardias, a toda la gente que está involucrada en la salud, sea privada, sea también en los servicios públicos, en las clínicas, en los hospitales, sea también en los consultorios. Un gran abrazo, amigo, y harto ánimo. Sé que son tiempos muy, muy, muy complicados, pero harta paciencia y, por supuesto, los que estamos quedándonos en casa, los que están manteniéndose con cuidado, eso, cuidarse mucho para no saturar el sistema, ¿cierto? Saturar el sistema porque ellos están dando lo mejor de sí, así que para todos ustedes un gran abrazo. Entre todos nos cuidamos. Y quiero recordarte, amigo, si tú eres emprendedor y estás vendiendo, necesitas que te realicen un audio, pero, ojo, estamos realizando un audio con video, ¿cierto? Con fotografía, para que lo puedas promocionar en las redes sociales. No sabes cómo hacer eso, no te preocupes, comunícate ya con nosotros y nosotros te vamos a empujar tu negocio a través de las redes sociales. Más 569-930-53920. Amigo mío, señora, señora, usted quiere vender a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de TikTok, nosotros te ayudamos. Nosotros te decimos cómo tienes que hacerlo lo más rápido posible porque hoy día todos queremos generar de una u otra forma ingresos diferentes, ingresos desde nuestra oferta virtual. ¿Qué te parece? Así que ya comunícate con nosotros. Tu amigo Lalo Catalán te acompaña en este domingo 11 de abril. Escuchamos la música de los artistas de sello e inglés y producciones.